Happy Halloween con frío, vean a Fanny. Hoy es Halloween y a Fanny le pusimos su costume porque en la escuela la dejaron llevar. Es de la mujer maravilla, pero que creen que está muy frío y vean lo único que pudimos hacer. ¡No hay otra mamá! ¡Está bien frío! A ver, ten, ten. A ver. Óscala. Ay, con su estrella, pero está un frío bien feo, vean. Y lo único que pudimos hacer fue eso, pero está a menos 30 grados. Así se va a ir por hoy. Allá luego más tarde les enseño el outfit completo porque ya no hubo tiempo. ¿Eso qué? Happy Halloween. ¿Cómo amanecieron ustedes el día de hoy? Espero que bien. Nosotros muy bien por acá el día de hoy. Con mucho frío, acabo de dejar a Fanny en la escuela. Como vieron, a Tiembley, Tiembley se me fue a la escuela. Pero bueno, su disfraz iba bien, este, ¿cómo se dice? Como diferente porque le puse abajo un pantaloncito, un suéter. Y pues nada que ver al disfraz que la mandé a la escuela. Pero bueno, ella quería ir y yo también la tenía que proteger del frío. No podía mandarle el de, el que les había enseñado un poquito en Instagram, que era una de gatita. Pues no, no se lo llevé porque estaba haciendo mucho frío. Y creo que no estaba tampoco acuerde para ir a, acorde a la escuela. Era como más bien que llevaran otro tipo de disfraz como, como, como su libro favorito. Entonces ella tenía uno de la mujer maravilla y le pude comprar ese y le pude conseguir ese. Yo hoy no me voy a vestir de nada porque no tengo tiempo ni, ni, pues sí, para vestirme de Halloween. Por eso es que no me van a ver en mis, en mis fotos de Instagram, nada, 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 nada. Porque me anduve buscando el disfraz de, de Fanny para que se fuera a la escuela. Porque yo quería también que se divirtiera ya por si en la noche no podemos salir a buscar dulces. Pues por lo menos en la escuela se divierta ahí con sus amiguitos y pues un disfraz. Ya si en la noche se baja un poquito el frío, pues saldremos. Pero si no, pues, pues ya por lo menos se divirtió. Como quien dice, díganme de ustedes, ¿Quién celebró Halloween? Si estaba haciendo frío, si no los dejó el frío, si aunque no les importó el frío, salieron y se fueron. Así es de que, pues, cuéntenme aquí abajito. Le quiero mandar un saludito a este, a Sol Moreno, que por aquí me dice que vive en la frontera entre Estados Unidos y México y que ella sí lo celebra junto con sus niños. Así que mi Solecita, le mando un saludito. Espero que haya disfrutado mucho de Halloween, porque no sé si el video va a salir inmediatamente o si va a salir después de días, porque uno pues se tarda en editar los videos y a veces se te esboran los clips y así. Sí, entonces, pues nada, les mando un saludo para ellos. Espero que todos, todos, incluso a Sol y a muchos de ustedes que tienen niños que celebran Halloween, lo hagan disfrutar. Ok, por acá ya es tardecito, ya ha pasado muchas horas desde que mi Fanny se fue a la escuela. Voy a hacerle unos cupcakes de Halloween que quiero hacérselos para cuando ella llegue, este, tenga como, sí, algo rico que comer. Hacerle unos cupcakes así de Halloween para que sienta como el día de Halloween porque a ella le gusta muchísimo. Y bueno, pues nada, eso es lo que quiero compartir con ella el día de hoy. Le voy a hacer sus cupcakes. Este, voy a, obviamente primero le doy de comer y luego ya le doy sus cupcakes y luego ya quiero, este, compartir con ella, pues, más que todo su día. Y bueno, pues con Kim también porque ella rápido viene y sale, como les digo, está en la banda, así de que entra y sale. Ella también tiene una fiesta el día de hoy, así de que prontito va, va a llegar, va a tener, si será, pues, poco tiempo en lo que se maquilla. Y si es que se tarda mucho, pues bueno, allá ella. Pero, sí, vamos a, yo voy a hacer por lo pronto, voy a hacerle unos cupcakes a Fanny que ya le tengo acá la cajita, vean. Esta fue la que ya les he enseñado en el otro vlog para hacerle cupcake. Ok, díganme si ustedes alguien hizo cupcake a sus hijos así o galletitas o de plano no hacen nada porque todo el tiempo están trabajando como, no, yo no trabajo pero igual estoy todo el santo día aquí con ellos, con ellos trayéndolos y llevándolos. Pero, sí, me hago un poquito de tiempo para hacerles como algo así y, bueno, pues, que sientan que es Halloween. Como les digo, díganme si ustedes alguien hace algo o si de plano, pues, no, no tienen tiempo y solamente salen en la noche. Pero, bueno, en fin, déjenme hacer mis cupcakes para cuando llegue Fanny, este, compartir con ella ese día que a ella le encanta muchísimo. Yo no sé, hay muchas personas mayores que también les gusta, se disfruten, yo tengo aquí un vecino que pone muchas decoraciones bien bonitas de Halloween. Y muchos, muchos vecinos, digo, se pone bien bonito aquí y también disfrutan mucho. Trabajan, pero en la noche se disfrutan este Halloween. Pero, bueno, a ver qué sale el día de hoy. Espero que nos deje ir a pedir dulces. Yo voy a hacerle el cupcake a mis niñas y ahorita las veo porque si no se me hace tardecito. Después ya no hago nada. Oigan, pues, ya voy a hacerle unos panquisitos a Fanny. Vean en lo que ya sale de la escuela. Estos de, de, que voy a comprar yo en la Walmart que son para Halloween. Y le voy a poner estas arañitas, no si esas, son unas calabacitas. Pero yo pienso que estas, para que sea más divertido. Y también compré, oh, déjenme lo busco. Aquí estaba, no lo encontré. Son, ah, ¿cómo se llama? Este es como glaseadito para los cupcakes. Así que esto es lo que voy a hacerle ahorita a Fanny antes de que llegue a ir de la escuela. Y le voy a poner esas arañitas y el ese, a ver qué versión tiene. Ella tiene una casita para hacer, pero ahorita pues yo le voy a hacer estos cupcakes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chantilly, crema chaty, o no sé cómo se llama esta cosa, no me acuerdo, pero este, unos sí y unos no y estos fueron los que me salieron de toda la cajita y le puse al fan fatty, o no sé cómo se llama esta cosa o frosting, frosting y es de vainilla, se lo puse a estos y le puse lo que trae aquí encima, que quedaron bien bonitos así que esto es lo que va a comer Fanny con un vasito de leche y la tacita, no hay así esta tacita porque le compré dos aquí está, no hay acuerdo cuál de las dos se me hace más simpática, está como para ella y está para mí, ya creo que al rato la voy a acompañar para darnos con un chocolate, para el frío o tal vez lechita, ¿verdad? Oigan, pues vean, el día está bien bonito, pero no se dejen engañar está bien frío afuera pero frío, frío en la mañana estuvo haciendo mucho aire, aún todavía está haciendo y está bien frío, así de que no sé si van a salir a pedir dulces, porque sí está bien frío ok el aire sigue y sigue bien frío venimos por Kimberly allá, allá, allá en su escuela está aquí, ¿dónde está? ¿ya salió? sí, ya, ya están saliendo oh my god hola me la andan buscando qué comer déjenle de comer y ahorita las veo mande oh my god, es al rato te doy candies tengo sentada a Fanny porque creen que le vamos a hacer la casita de Halloween ya llegó de su escuela con su, este, cuando no está haciendo mucho frío aquí dentro de la casa hace de que pues le quité su capa y su saltercito pero por mi casa los dejen lo que se llegaba Halloween de pedir dulces, vean es una casita toda de Halloween a ver, open mira, espera, déjate, ayudo vean, traen todo su, para decorarla de colores, está ahí en verde, en naranjado, en azul sí, ¿qué es eso Fanny? ¿qué es eso? ¿qué es eso? pues no sé qué es, pero bueno hay que la familia es una pequeña casita, no es tan grande así la va a formar ¿te ayudamos? te ayudamos ¿te ayudamos? ¿te ayudamos? ¿sí o no? es que déjenle ayuda un ratito chiquete 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 ¡oh! ven oh se los quebró enloquete ven mmm huele al smell huele rico al chocolate ok let's go let's go pero tiene que estar así, ¿verdad? déjate a ponerle una base aquí oigan, pues nos falló, vean está fallando la casita, se nos cayó una parte, no venía una parte, total que no está completa ajá, no está completa tu casita, mamá, a ver si no las mareo pero vean, aquí está Fanny haciendo su casita yo le estaba contando el reloj allá, ¿se acuerdan el reloj que le compré en Target? pero pues no, vean, no nos salió como que nosotros queríamos, pero no importa lo importante es que ella se divierta un poquito ¿verdad Fanny? ya que sí, vean trae esta glue y todo eso, pero ella lo que está haciendo es como a su manera y no quiero interrumpirla yo venía y le decía squish pero no, le digo mejor que ella la haga después todo es para ella y pues bueno a ver qué le sale ¿verdad? ¡eh! ok, la voy a dejar que termine ¡Bunny! vean, mira ¡Cookay! de Halloween vean, ya se lo enseñé ¿te gustan? ¿sí? no los había visto y vean ya con su disfraz ¿te gustan? ¿sí? ¡eatla! a ver es que se vino por el otro y se me acabó la batería y tuve que regresarme ¡sí! ¡sí! es para ti look ¿quieres jugo? ¿leche? ¿leche? ¿chocolate? ¿chocolate aquí? déjame ver ¿cuál quieres más? ¿este o este? este ¿este? ¿no quieres este? ok ¿qué quieres? ¿jugo? ¿te sirvo juguito aquí? ¿o leche? ¿leche? ¿chocolate? ¿leche? ¡orange! ¡orange! ok, jugo ok déjenle traigo jugo porque creo que es jugo y este es tarde no sé pero la leche no le gusta mira jugo para Fanny ábrelo Fanny a ver uy está bien grande a ver si no se me cae ay 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 Fanny a ver déjame ver sí 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 oh my god ahí está eso Fanny a ver vean les puse aquí ahí está ahí está ahí está su vasito de jugo ve que bonita qué bonita ay yo tengo popotes espérame busqué popotes para Fanny que le había comprado de Halloween Fanny ve ve popotes de Halloween vean están bonitos de pura arañita están bien bonitos ¿qué pasó? ¿te picó algo? ¿te picó? no 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 ok ¿qué es que qué? ¿juguito? no mmm no este no yo quiero ese yo pensé que te iba a gustar más este Fanny Fanny give me one ok ok ¿quieren uno? ¿quieren uno? jeje ok mmm me gusta morar oh my god mmm yummy, yummy mmm qué rico el Fanny mmm 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 ¿Qué es eso de su disfraz? ¡Ah, eso es cute, baby! ¡Qué bonita te miras! Déjenme, le saco una foto, ¿ok? Es una gatita preciosa, preciosa ¡Anny, para ti! ¡Oh, Dios mío! ¿Está bonita? ¿Sí? ¿Sí te gustó? ¡Es para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Happy Halloween, mamá! ¡Happy Halloween! Ok, open ¿Quieres abrirla? Vean, qué bonita Déjate, saco una foto Acabo de sacarle una foto en Instagram Aquí, en mi escenario que le formé ¡Ay, mi corazón! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nuestro día Pani ya la cambié porque vamos a dejar a su hermanita a la escuela para su fiesta de Halloween. Ok, vámonos. Vean qué bonita va, qué bonita con el montón de regalos. Espérate, espérate. Bye, bye, bye. Bye, bye. Oh my God, vienen muchos, qué lindo. Qué frío. Venimos a traer pan de muerto a esta tienda. Oh, pero está un frío, ¿verdad Pani? Oh my goodness, go, go, go. Vean cómo se mueven las palmas y está un frío horrible. Pero bueno, vámonos. ¿Listo? Vean qué bonito está. Voy por mi pan. Pan de muerto. Y aquí me encontré este tienda que vende todo. Miren, venimos con eso. Vámonos Pani. Pues ya llegamos del pan, está haciendo un frío. Vean, le trajimos bolillitos. Este, y trajimos pan de muerto para en la noche o mañana cenarlo. Oh, entonces vean, traje esta rica pan que ahorita me lo quiero comer antes de ir a pedir dulces porque veo que hay mucha gente pidiendo dulces afuera y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a tomarme un panecito y luego nos vamos a pedir dulces. Vean, tenemos cuernitos, bolillos. Y bueno, entonces antes de irnos a pedir dulces, me voy a comer un panecito y luego este, me llevo a Fanny a pedir dulces porque sí hay gente pidiendo dulces. Díganme quién fue y si no los agarró el frío. Pero bueno, déjenme comer mi chocolatito y ahorita este, me voy a pedir dulces con Fanny. Vámonos, triqui trí, Halloween, triqui trí. Vámonos su vestido de la mañana porque está haciendo frío. Llevo mi calabaza ya, triqui trí. Vámonos. Vámonos, triqui trí. Allí hay uno, vente. Chiqui trí. Allá. Chiqui trí. Llegó con frío. Dile, thank you. Vámonos. Ok, vamos al otro. Diles, chiqui trí. Ay, qué... Mira. Mira. Oh my God. Ok, llevamos varios, ¿verdad? Gracias. Diles, chiqui trí. Gracias. Thank you. Ay, un payasito. ¿Verdad? Ok. A ver. Allá se escucha uno, pero vamos a ver qué bonito se mira. A ver. Ajá. Ve, qué bonito. Go, qué bonito. Ay, acá encontramos un payaso. A ver. No, ahí sí están dando o no están dando. No, parece que no están dando. They say hi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Happy Halloween. Thank you. Happy Halloween. Thank you. Happy Halloween. Thank you. Okay, let's go. Yeah. Go. Como por ahí y todo, pero venimos. ¿Verdad, Fanny? Ay, les llamamos hoy. Pero allá sí, allá sí, chiquitri. Oh, sí, allá acá. Come on. Acá están dando dulces. Come on, Fanny. Dice chiquitri. Chiquitri. Ups. No more Halloween. Aquí están todos nuestros dulces. Vean, yo pide una y Fanny pidió esta otra que está aquí. Y nos dieron todos estos. Vean, estamos chequeando los que estén bien. Y parece que todos, todos están bien. Su tiendita que le compré, ¿se acuerdan? Este sí le sirvió bastante. Vean, la tiendita que le compré en Targa sí le sirvió bastante porque sí alumbraba. Así que estos todos los dulces que nos dieron. Ya fuimos casi al último. Ya habían muchos niños. No, ya no les grabé porque obviamente se acabó la pila. Nos dieron bien poquitos. No poquitos, pero es que ya fuimos como al final. Y pues ya no. Sí, mira. Mira. No, no, es porque se... A ver. Ten cuidado. ¡Qué feo! Dios mío, qué horror. ¡Coco! ¡Ajá! Ah, ya estaba bien senado. Pero bueno, vean. Ya sin maquillaje, sin nada. Ya estamos bien cansados. Pero ahorita voy a hacer unos cupcakes. Para... Estamos bien cansados. Pero ahorita vamos a cenar y a descansar porque mañana van a la escuela. Todas estas dulces le dieron a Fanny. Ok. Pues ya les enseñé. Ya chequeamos. Ya nos vamos, ¿verdad? Vean mi dianema. Del año pasado. Ok, déjame descambiar a Fanny. Te vas a quitar, ¿ven? Toda motuda ya. Con sus botas y el frío. Pero estaba fresco. Ok. A menos. A menos a recoger todo eso. No vayas a empezar a comer. No vayas a empezar a comer y comer. ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Vean. Ya aquí con esto nos recibimos. Bye. Nos vemos en el siguiente vlog. Happy Halloween para todos. Vean. Bueno, ya se me ha dormido.